La geografía de México es muy curiosa. Por un lado es única y genial, pero por otro lado ha sido una verdadera pesadilla a lo largo de su historia. Hoy, Saber Más te explica la razón crucial por la que la vasta geografía mexicana supone una peligrosa amenaza para todo el país. Como mencionamos hace unos días, los valles de altura y clima subtropical, donde habita la mayor parte de los mexicanos, es un paraíso para la agricultura, pero como gran parte de las ciudades más pobladas e importantes están diseminadas en esa zona, el ejercicio del poder de parte del gobierno federal en el resto del país es muy disparejo. Es decir, México es un país cuya historia y geografía lo hizo ser excesivamente centralizado, y esta característica se puede ver ejemplificada en uno de sus puertos más importantes, Veracruz. Esta urbe, ubicada a unos 320 kilómetros al este de Ciudad de México, fue la principal conexión del país con el resto del mundo en la era preindustrial. Pero por otro lado también fue la puerta de entrada para tres importantes invasiones que marcaron la historia del país. La llegada de Hernán Cortés en 1519, la intervención de Estados Unidos en 1847 y la entrada de Francia en 1862. En los tres casos, las tropas extranjeras llegaron sin mayores problemas a Ciudad de México, a pesar de las montañas, lo que evidenció un grave problema. Como todo el poder estaba contenido en el centro del país, las costas estaban prácticamente desprotegidas y, por lo tanto, la integridad de México fue puesta en riesgo. Dicho esto, es imperativo que el poder federal se despliegue en cada uno de los rincones de la nación. Pero para la segunda razón, quizás necesitarás un poco de oxígeno. ¿Quieres saber más? Puede que manejes bien la altura, pero no deja de ser increíble que del top 10 de ciudades más pobladas de México, cuatro de ellas estén a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, Ciudad de México, Ecatepec, Puebla y Ciudad Neza y otras tres se ubiquen sobre los 1.500 metros. Dígase León, Guadalajara y Zapopan. Pero por lo mismo, el problema se hace evidente. La conectividad entre estas zonas y el resto del país es extremadamente dificultosa. El hecho de que México esté repleto de montañas, valles, ciudades en altura y otras en la costa, reduce la posibilidad de transportar pasajeros y carga a alternativas bastante costosas. No hay ríos para navegar, por ejemplo. Y las opciones se reducen principalmente a las vías terrestres o ferroviarias. En caso de que esta última alternativa sea factible. Para ahondar más en este último punto, vale hacer una comparación con el vecino del norte, Estados Unidos. En México, el primer ferrocarril que unió su capital con el puerto de Veracruz fue inaugurado recién en 1873, a más de 50 años de haberse independizado de España. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ya tenía un enorme entramado de vías que interconectaban distintos puntos del país. Sus terrenos más planos, bajos y factibles de construir le permitieron tener una red 200 veces mayor a la que había en México para ese entonces. Y así, sus centros de importancia quedaron unidos a todos los rincones de la nación. Y claro, de todos estos problemas geográficos, se desprende uno mucho mayor, y bastante peligroso, por lo demás. Te invito a saber más. En rigor, la centralización de las decisiones de México y la compleja ubicación de sus polos de poder, ha derivado en que el país funcione más como una suerte de unión de enormes valles autónomos con distintas ciudades insignia y economías propias, más que como una república estatal con un gobierno federal. México es un país enorme y, por lo mismo, al gobierno y las fuerzas del orden, les resulta prácticamente imposible estar presente en toda la nación. Para darnos cuenta de esto, es cosa de mirar sus fronteras. Si nos vamos a la parte sur del país, que colinda con Guatemala y Belice, nos daremos cuenta de que en dicha región, cubierta de selva tupida y bosque lluvioso, solo hay ocho caminos que cruzan desde México hacia dichos países. Por lo mismo, las autoridades mexicanas no son capaces de ejercer un control efectivo sobre todas sus fronteras, lo que favorece principalmente el tráfico de armas como también de productos ilícitos, entre otros. Y justamente, estos ítems de contrabando se van derecho hacia el norte, específicamente a la frontera con Estados Unidos, donde sucede casi lo mismo que al sur. Gran parte de este límite es pleno desierto y no hay muchos cruces oficiales disponibles, por lo que la vigilancia del lado mexicano se ve bastante afectada. En resumen, el Estado central mexicano está físicamente muy lejos de estos puntos de conflicto, por lo que es muy difícil que se coordine una acción unificada para controlar todos los problemas que ocurren en sus accesos. Igualmente, México es, sin dudas, uno de los países más valiosos que existen en toda América. Y hoy pudiste saber más sobre este enorme trozo de tierra. Gracias. 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 Gracias.